La Gaita La Gaita La Gaita En cada rincón del pueblo mi cantar ya se sembró Como una flor de cayena el Gaita no la tomó Y la hizo más bonita cada Gaita es un merején Por eso todos la cantan también la quieren tener Porque la Gaita es la rosa para sentirla y querer Si ves de Gaitica mía la reina de mis pantares Esca llena en los florales y encerra en la floración Vos soy la pasión, vos sois el montón de la navidad Gallo del folclor, blamo protestón, llanto popular Vos soy la frondosa gama, flor de la solianidad Silvestre en Gaitica mía la reina de mis cantares Desde mi tierra sultana del lago y todo confín Yo seré la flor suliana de este suelo que es jardín Del sentimiento suliano donde siempre ha de cantar Mi gente que ha cautivado el amor por su canción Donde siempre se ha sembrado la Gaita en su corazón Silvestre en Gaitica mía la reina de mis cantares Esca llena en los florales y encerra en la floración Vos soy la pasión, vos sois el montón de la navidad Gallo del folclor, blamo protestón, llanto popular Vos soy la frondosa gama, flor de la solianidad Silvestre, silvestre en Gaitica mía la reina de mis cantares Esca llena en los florales y encerra en la floración Vos soy la pasión, vos sois el montón de la navidad Gallo del folclor, blamo protestón, llanto popular Vos soy la frondosa gama, flor de la solianidad